Tres semanas de consulta, solo tres sectores se negaron a dialogar, ya puedo decir el tercero hoy. Estoy facultado para revelar el secreto. El primer sector que se negó a dialogar, yo lo llamé, yo quería que participara en la constituyente. Ellos dicen que son mayoría, ¿por qué no se inscribieron? Porque aquí quien es mayoría es el pueblo de Hugo Chávez Fría, compadre. Le tienen miedo al pueblo. Ellos viven de encuestas, encuestólogos, astróglogos, brujólogos. Pa' brujo yo. Pa' astrólogo yo. Tres semanas. Y la MUT, puedo decirlo, hubo sectores de la MUT que dijeron que querían hablar, ¿verdad Jorge? No podemos decir los nombres, porque yo respeto los acuerdos, si una reunión es secreta, es secreta. Pero puedo decir el contenido de esas reuniones. Inclusive, puedo decir más. Lo digo, Jorge. Está lloviendo sabroso aquí. Puedo decir más. Mandaron a inscribir candidatos y candidatas en varias decenas de municipios. Así que es muy probable que esos candidatos de partidos de la MUT salgan a hacer campaña. Y es muy probable que en la constituyente haya constituyentistas de ellos también. Ah, Darío. Vamos a darle un saludo a la almiranta en jefe. Acaba de llegar de su gira por Barina. Próxima constituyente del Estado Lara. Segundo sector que se negó a hablar, Fede Cámaras. La MUT y Fede Cámaras, enemigos históricos de la constitución y del pueblo. Los verdugos del pueblo son los mismos. Vinieron sectores, vinieron partidos, movimientos de la oposición. Los recibimos en Miraflores. Movimientos sociales, religiosos. Todos los sectores económicos del país. En la conferencia episcopal de obispos. Una reunión de dos horas muy buena. Y se abrió un canal de comunicación con Monseñor Padrón y la conferencia episcopal. Solo la MUT y Fede Cámara. Y la tercera persona que no quiso hablar. Quien no quiere hablar es que no tiene la razón. O esconde un puñal de la traición. Digo yo ahora. La tercera persona que no quiso hablar. Que tenía problemas de agenda. Y la comisión le dijo, la visitamos en su oficina. No quiso. Y después embarcó al Poder Ciudadano. La señora Luisa Ortega Díaz. Se negó a dialogar. Se negó a hablar. ¿Por qué sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sería? ¡Venga patria! ¡Venga patria! ¡Venga patria! ¡Venga patria! ¡Gracias!